Gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos darles cuenta de algunas iniciativas que hemos adoptado en la Consejería y en la Gerencia Regional de Salud para dar un impulso muy importante a la tecnología y al equipamiento de nuestra organización sanitaria. En conjunto, lo que queremos presentarles es el contenido de una inversión que asciende a más de 45 millones de euros que se va a realizar en este año 2017, ya se está realizando en una primera parte y que va a suponer, como digo, un refuerzo relevante, importante, que no habíamos podido acometer en los últimos años para la mejora de la alta tecnología y de la tecnología media de nuestros centros sanitarios. Esta iniciativa forma parte, como es lógico, del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León aprobado por el Gobierno para el periodo 2016-2020 e incorpora los acuerdos que establecimos en su momento con la Fundación Amancio Ortega para la Renovación de foi valorada para la Renovación de Medicativos de Salud para la Renovación de Tecnología Diagnóstica y Terapéutica orientada a los pacientes con cáncer que en la anualidad 2017 es de 6,9 millones de euros. Por lo tanto, dentro de esos 45,4 millones que invertimos en equipamiento se encuentra la aportación de la Fundación Amancio Ortega que en el año 2017 es de 6,9 millones de euros. Esta es la inversión en equipamiento que ahora les describiré, aunque adicionalmente hemos adoptado ya a lo largo del periodo de este año algunas otras iniciativas. Cuando se ha señalado que el presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha aprobado al finalizar el mes de junio y que solo tenemos seis meses para ejecutar ese presupuesto, esto no es exactamente así. Porque hemos partido en el año de un presupuesto prorrogado que nos ha permitido ya adoptar iniciativas también en materia de inversión. Las obras de distintos hospitales siguen en marcha, por lo tanto no han estado condicionadas a la aprobación del presupuesto 2017 porque ya disponíamos del presupuesto prorrogado que hemos ido ejecutando como prórroga sin incorporar las cuantías adicionales que se aprobaron a finalizar el mes de junio por las Cortes de Castilla y León. Eso quiere decir que hasta entonces ya hemos adoptado algunas iniciativas, entre otras algunas importantes, como es que ya está aprobado el gasto para la adquisición de 8.600 ordenadores de sobremesa y 700 ordenadores portátiles, una cantidad muy importante, probablemente la compra agregada de mayor importancia que se haya realizado en Castilla y León. Estamos hablando de más de 9.000 equipos que nos van a permitir renovar nuestros PCs, nuestra informática en la práctica totalidad de los centros sanitarios. También esta inversión que ya está en marcha, supone adicionalmente a la de la tecnología sanitaria, 7,8 millones de euros. También hemos renovado la mayor parte de las estaciones de trabajo de los servicios de radiología de nuestros hospitales, 260 estaciones y 95 monitores, con una inversión de más de 1,3 millones de euros. También está en marcha la adquisición de 100 vehículos para mejorar la atención sanitaria en el medio rural. Y, finalmente, estamos iniciando la tramitación para adquirir 500 desfibriladores semiautomáticos con destino a las instalaciones deportivas de esta comunidad. Estas son inversiones que ya se habían iniciado antes de la aprobación del presupuesto y, con la disposición definitiva del presupuesto, estamos en condiciones de hacer esa inversión, insisto, adicional a la que antes les he señalado, de 45,4 millones de euros. Lo que nos va a permitir es, insisto, actualizar gran parte de la alta tecnología y de la tecnología en media de los hospitales. En la nota de prensa tienen ustedes la distribución en cada una de las áreas de salud de esta cuantía de 45,2 millones de euros. Y, en lo fundamental, se concentra en algo más de 8.850 artículos. Cuando hablamos de artículos, hablamos desde la compra de un desfibrilador, en este caso más de 500, hasta la compra de un TAC o de una resonancia magnética. En ese nivel de detalle, son 8.500 artículos los que incorporamos, renovamos en el conjunto de nuestros centros. En lo más relevante, vamos a actualizar dos aceleradores lineales, ubicados en los hospitales de Salamanca y Valladolid. La actualización supone una renovación de esa tecnología que permite incorporar nuevas prestaciones, que permiten facilitar tratamientos con mayor calidad y seguridad. Vamos a adquirir cinco TACs, cinco tomógrafos nuevos con destino a los hospitales de Ávila, de Palencia, de Segovia, de Soria y el Hospital del Río Ortega, de Valladolid. Vamos a adquirir también 21 mamógrafos digitales con tomosíntesis y, por lo tanto, con tecnología más precisa desde el punto de vista del diagnóstico del cáncer de mama. Una parte de ellos se incorporarán como mamógrafos del programa de screening del cáncer de mama, de detección precoz, y otra parte formarán parte de nuestras unidades de mama hospitalarias para el diagnóstico de esta patología, más allá, insisto, de los programas de screening. Adquiriremos 69 ecógrafos con una distribución en distintos hospitales, cuatro retinógrafos, una nueva resonancia magnética en el Hospital de Salamanca, la actualización de la resonancia magnética de una de las resonancias del río Ortega y la de Zamora, seis arcos quirúrgicos, una gamba cámara, un equipo de radioterapia intraoperatoria en el Hospital de Salamanca o un neuronavegador en el Hospital del Río Ortega. Definitiva alta tecnología que se renueva y que nos va a permitir actualizar e incorporar prestaciones más precisas, más seguras y más eficientes en nuestros hospitales. Ese conjunto de más de 8.500 artículos nos permitirá también renovar desde camas de unidades de cuidados intensivos o camas hospitalarias más generales, adquirir también 300 sillones de acompañantes para mejorar la confortabilidad de nuestros hospitales, la adquisición en atención primaria de 91 electrocardiógrafos, de 38 dermatoscopios, 67 desfibriladores, 86 esfingomanómetros, 299 tensiómetros, 50 Doppler o renovar también otra tecnología del mobiliario de nuestros centros de salud. En definitiva, un impulso muy importante para las tecnologías en un momento en el que yo creo que esto es conocido en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y con motivo de la reducción de los ingresos públicos y la reducción, por lo tanto, de nuestra capacidad de actuación. Nosotros ya lo habíamos señalado en el año 2012 que debíamos renunciar a algunas inversiones, a la construcción de algunos centros o aplazarlas para garantizar el pleno funcionamiento del núcleo fundamental de la asistencia sanitaria. Este es el momento en el que ya podemos recuperar esa inversión. Le recuerdo que en términos de inversión para obra, la Gerencia Regional de Salud dispone en este año de 68 millones de euros y eso nos permitirá acometer, continuar, perdón, con las principales obras hospitalarias, terminar la obra y el proyecto importante del Hospital Provincial de Zamora, dar un impulso a la construcción del nuevo hospital de Salamanca, que tiene una anualidad de 38 millones de euros, de estos 68, iniciar la construcción del nuevo hospital de Palencia, avanzar en la segunda fase del hospital de Soria, retomar en la medida de lo posible las obras del Hospital Clínico de Valladolid, en función de lo que ocurra con el contrato y la petición de la empresa, y si se desbloquean las cuestiones urbanísticas que nos tiene que trasladar al Ayuntamiento de Aranda de Duero, iniciar o licitar la elaboración del proyecto para la construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero. Y junto a eso, el proyecto de presupuestos, dentro de estos 68 millones de euros para obra, incluye una actuación en 19 centros de salud. En un grado variable, en algunos casos se trata simplemente de la adaptación del proyecto, en otros de la redacción del proyecto, en otros del inicio de las obras, y en otros de la continuación de las obras, en función de la situación de cada uno de los centros de salud. Esta iniciativa que recupera inversión, y especialmente en tecnología hospitalaria, y en alguna medida también en atención primaria, se acompaña de algunos datos que me gustaría comentarles, y que tienen que ver con la reciente publicación por el Ministerio de Sanidad del último informe sobre gasto sanitario público en el Sistema Nacional de Salud. Son datos del último ejercicio consolidado, desde el punto de vista presupuestario. Lo que pone de manifiesto es que el gasto sanitario en Castilla y León fue de 3.581 millones de euros. Eso representa el 6,7% del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Una cifra importante. Le recuerdo a propósito de esto un comentario que leí esta mañana cuando el Partido Socialista a nivel nacional hablaba de su apoyo o no al techo de gasto que ha aprobado ayer el Consejo de Ministros. Y los responsables socialistas decían que una de las condiciones mínimas para apoyar el techo de gasto es recuperar un gasto sanitario que se sitúe al menos en el 6% del Producto Interior Bruto Nacional. Pues bien, en Castilla y León, ya en el año 2015, nuestro gasto en relación con el PIB fue del 6,7%. A nivel nacional, ese gasto fue del 5,7%. Es decir, nuestro gasto en relación con nuestra riqueza es un 17,5% superior a la media nacional. Y esto es muy importante porque cada vez ese indicador de gasto sanitario en relación con el PIB de los países y de las regiones es un indicador muy sensible del esfuerzo que se realiza y del esfuerzo relativo que se realiza por parte de cada uno de los gobiernos. Lo mismo ocurre en los datos que pone de manifiesto esta encuesta en el gasto por habitante. En Castilla y León fue de 1.445 euros, la media nacional fue de 1.310. Es decir, también nuestro gasto por habitante superó a la media nacional en un 10,3%. Y yo creo que esto pone de manifiesto que más allá de las declaraciones de apoyo a la sanidad pública, de las declaraciones retóricas, los compromisos políticos tienen que tener reflejos presupuestarios y creo, no solamente presupuestarios, sino en el gasto, y creo que esta estadística y estos datos lo ponen de manifiesto de manera suficiente. También pone de manifiesto algunas otras consideraciones que se las recuerdo brevemente antes de terminar. Nuestra comunidad autónoma, nuestro servicio de salud, es uno de los que más gasto destina, en términos comparativos, a la retribución de sus profesionales. Cuando se dice que lo importante de la sanidad pública son sus profesionales, eso está muy bien, todos lo compartimos, pero después hay que trasladarlo a compromiso presupuestario. En Castilla y León hemos destinado el 49,3% de nuestro gasto sanitario a retribuir a nuestros profesionales. La media nacional es del 43,7%, es decir, un 10, un 11%, perdón, un 12% superior a la media nacional en esa proporción del gasto que destinamos a nuestros profesionales. Y otro dato significativo, hablando de inversiones, el gasto en inversiones en Castilla y León fue del 2,1%, del total del gasto, la media nacional fue del 1,8%. Finalmente, les quería destacar también otro dato comparativo, y es el de conciertos. En los últimos años venimos asistiendo a una crítica a las políticas de la Junta, planteando, hablando de la privatización de la sanidad, o planteando el excesivo gasto en conciertos. Algunos agentes políticos incluso lo trasladan diciendo que estamos llenando los bolsillos de los grandes empresarios sanitarios y cuestiones de este tipo, que yo creo que los datos, la realidad pone manifiesto que no forman parte de los hechos y de esta realidad. De hecho, en el año 2015, último que publica el Ministerio, nuestro gasto en conciertos fue un 4% del total del gasto. La media nacional fue del 11,6%. Es decir, estamos casi tres veces, el gasto nacional se multiplica por tres en conciertos respecto al de Castilla y León. Somos, Castilla y León, la segunda comunidad, después de Cantabria, con menor gasto en conciertos con centros privados. De manera que yo creo que esto debería hacer cambiar, si no la opinión, al menos las manifestaciones de algunos responsables de organizaciones políticas que hablan sistemáticamente de la privatización o del excesivo gasto en conciertos. Hay comunidades cuyo gasto concertado llega hasta el 25% del total. La media nacional es el 11 y pico. Y nosotros estamos en un 4% menos que el ejercicio anterior, por cierto. Bien, son estos algunos de los datos que queríamos trasladarles. Tanto el gerente regional de salud como la directora de infraestructuras y sistemas de información de la gerencia. Y, en definitiva, un mensaje de la importancia de esta iniciativa que nos va a permitir actualizar, mejorar e incrementar la funcionalidad de nuestra tecnología que junto a los profesionales y a la organización que tenemos está trasladando una atención sanitaria de calidad importante. Yo creo, además, que esto se contrasta con distintos informes que ustedes conocen suficientemente, con la opinión de los ciudadanos, con el barómetro sanitario, recientemente hemos tenido noticia de otro barómetro más autonómico, el barómetro que utiliza la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León y en la cual es curioso también como la valoración de la política en relación con la sanidad que ha hecho la Junta de Castilla y León es la de mejor calificación. Los ciudadanos parece que consideran que ha sido muy buena o buena la política en sanidad, un 54,3% y que ha sido mala o muy mala el 11% de los ciudadanos. Cuando hemos recibido algunas críticas muy severas, parece que quienes las realizan se sitúan en esa posición casi marginal del 11% y, en definitiva, lo que nos traslada esto yo creo que es un mensaje al conjunto de la opinión y a los ciudadanos que disponemos de una sanidad pública de muy buena calidad, con muy buenas prestaciones y que además la vamos a seguir mejorando con este tipo de iniciativas como la que hoy les presentamos, con esta importantísima renovación de la tecnología fundamentalmente hospitalaria en Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.